hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 si la turcoglu logró hacerse un nombre como una de las actrices jóvenes más populares de los últimos tiempos si la que ha llegado a una amplia base de fans con su belleza talento y actuación en pantalla ha sido el centro de atención del mundo de las revistas durante un tiempo con su vida privada especialmente su reciente romance entusiasmó a sus fans y este desarrollo en la vida privada del joven actor encontró amplia cobertura en la agenda sin embargo el hecho de que este amor duró poco y resultó en una repentina noticia de separación atrajo toda la atención hacia sila nuevamente el comienzo del amor el nombre de sila turcoglu empezó a mencionarse con un apuesto hombre de negocios hace unos meses esta noticia que se difundió rápidamente en el mundo de las revistas despertó una gran curiosidad entre los seguidores de sila el joven actor afirmó en una entrevista que se resiste a hablar de su vida privada pero los detalles que no podían pasar desapercibidos ya habían dado señales de amor los rumores se confirmaron cuando sila y su amante fueron vistos juntos por primera vez en una invitación y la cámara capturó a la pareja tomados de la mano estas imágenes que aparecían frecuentemente en los titulares de las revistas de la época fueron el presagio de un nuevo amor la pareja que al principio prefirió mantener su relación fuera del ojo público pronto empezó a dar que hablar en las redes sociales sila y su amante que se demostraban su amor con pequeños gestos estaban viviendo un amor como de cuento de hadas especialmente sus publicaciones románticas y fotogramas de los agradables momentos que pasaron juntos fueron recibidos con gran interés por sus seguidores campanas de separación sin embargo como todo lo bueno llega a su fin la relación de sila turcó blu duró menos de lo esperado la unión que al principio fue deslumbrante comenzó a desvanecerse de los medios después de un tiempo ya no se ve al dúo juntos y las publicaciones en sus cuentas de redes sociales han disminuido esto provocó diversas especulaciones entre los fans y la prensa sensacionalista todos se preguntaban por qué terminó esta relación cuando comenzaron a surgir los rumores de su separación la pareja aún no había hecho declaraciones sin embargo las acusaciones del círculo cercano revelaron que la relación atravesaba un periodo difícil las diferencias de opinión y los intensos horarios de trabajo entre ambos repercutieron negativamente en su relación la dedicación de sila turcó blu a su carrera como actriz y las responsabilidades de su novio en el mundo empresarial hicieron que la pareja no pasara suficiente tiempo juntos motivo de la separación aunque no hubo un comunicado claro sobre la separación de sila y su novio información de diversas fuentes indicó que la relación terminó de manera amistosa se dijo que la pareja no quería desgastarse y se separaron de mutuo acuerdo al parecer sila fue la primera persona en tomar la decisión de separarse el joven actor pensó que quería centrarse más en su carrera y por lo tanto continuar la relación sería un desafío para ambas partes en sus declaraciones a su círculo más cercano se afirma que detrás de la decisión de sila turcó blu se esconde un profundo proceso de reflexión el actor experimentó las dificultades de equilibrar el amor y la carrera y finalmente decidió elegir la que era mejor para él aunque vivió momentos emotivos durante este proceso se afirmó que dio ese paso para evitar arrepentimientos en el futuro reacciones de los fanáticos los fans de sila turcó blu se sintieron muy tristes por esta noticia de separación sus seguidores que pensaban que la pareja se llevaba muy bien colmaron así la de mensajes de apoyo en las redes sociales tras la separación en particular muchos de sus fans apreciaron la decisión del actor de centrarse en su carrera si bien muchas personas argumentaron que sila debería continuar su exitosa carrera profesional algunos deseaban que fuera más feliz en su vida amorosa sila turcó blu no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales durante este periodo pero continuó reflejando energía positiva en sus publicaciones el joven actor que superó mejor los momentos difíciles gracias al fuerte vínculo con sus fans siguió mostrando su amor y pasión por su trabajo a través de las redes sociales agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la separación y afirmó que está enfocado en sus nuevos proyectos y sintiéndose bien nuevos pasos en tu carrera si la turcó blu que dedicó más tiempo a su carrera después de la separación se arremangó para nuevos proyectos si la que continúa su carrera como actriz sin bajar el ritmo anunció que se está preparando para regresar a las pantallas con un nuevo proyecto de serie mientras sus fans esperaban ansiosamente los nuevos proyectos de la joven actriz se apreciaba la pasión y determinación de sila por su trabajo especialmente su carrera como actriz que ha ido en ascenso recientemente ha convertido a sila en una de las estrellas más brillantes de la televisión turca los pasos que dio en su carrera tras la separación revelaron una vez más la personalidad fuerte y decidida que tiene el joven actor sila dejó atrás esta negatividad en su vida amorosa se dedicó por completo a su trabajo y prometió a sus fans regresar de la mejor manera con sus nuevos proyectos conclusión aunque la breve historia de amor de sila turcó blu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la joven actriz afrontó esta separación con madurez y decidió centrarse en su carrera mostrando a sus fans el carácter fuerte que era dejando atrás estas dificultades en su vida amorosa si la siguió brillando en el mundo empresarial y en las pantallas mientras sus fans seguían apoyándola en cada paso la historia de la ruptura de sila turcó blu no sólo la hizo destacar como alguien que podía manejar esa relación con madurez a una edad temprana sino que también subrayó que estaba corriendo hacia el éxito en su carrera como mujer fuerte e independiente queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós